Y si mañana fuesen las elecciones presidenciales y regionales en Puno, no existiría ningún candidato favorito. Así lo reveló una rápida encuesta en la ciudad aldiplánica. No sé a quién apoyar, no sé qué candidatos se van a presentar, no sé qué número de candidatos habrá. Todavía no tengo definido. A través de un sondeo entre pobladores de Puno, un equipo de Foro TV comprobó que la opinión de los puneños aún no está definida y no existe un favorito para las elecciones presidenciales. Alejandro Toledo. En la anterior elección he votado por Ullanta Humala y obviamente también voy a votar por Humala. Yo definitivamente por Ullanta. No tengo ninguno en este momento. A mi parecer creo que no hay confianza, habría que estudiarlo bien. Ojalá que hay otros líderes buenos, nuevos. Y para eso uno tiene que pensar o no y decirle para quién va a dar el voto. Cuando preguntamos sobre el periodista Jaime Bailey, constatamos que lo conocen, pero no lo toman en serio. Sí, sí lo conozco, el franco tirador, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es buscar candidaturas serias. Es el voto del descontento. Como yo soy un descontento, votaría por Jaime Bailey. Sí, lo conozco muy bien, pero no me gustaría, ¿no? Habría que verlo. No lo apoyaría. Jaime Bailey, sí, lo vi por la televisión, ¿no? Pero no creo que se haga la burla de esa manera. Bueno, es parte de la broma que hace para subir su rating, ¿no? Pero más allá no creo que tenga virtudes para ser, este, ni siquiera alcalde de su barrio, ¿no? Respecto al gobierno local y el gobierno regional, la sensación de desencanto predomina entre la población consultada. Las únicas obras que le podemos reconocer a toda la población de Puno es que ha hecho veredas y más veredas. Le vea en algunos barrios, dice que está trabajando, ¿no? Muy bueno haciendo aceras, pero más allá de las aceras no tiene otro panorama, otra visión. De envergadura ninguna. Le felicitaría por haber asaltado mi calle. ¿Obras importantes? Ninguna. Hasta ahorita, como a Sangarino, no veo ninguna obra importante. De obras ninguna, pero de corrupción, sí. Por culpa de este sujeto, está involucionando el departamento de Puno. ¿Ha hecho alguna obra?